Bueno, pues nosotros vamos a hacer un caldito para hacer un arroz extraordinario. Con cebolletas, ajos, rabo, vino tinto, tomillo y bien de agua. Y en esta olla, cuatro dientes de ajo y dos cebolletas. Troceadas con un chorrito de aceite y vamos a pochar esto. Más te quisiera, más te amo yo. ¿Cómo tengo el equipo? Perfecto, así me gusta. A esto no le quito nada, simplemente abrir las cebolletas en cuatro porque las vamos a rehogar un poco. El verde también, porque al final lo que nos interesa hoy es que este caldo sea gustoso para que luego el arroz sea exquisito. Esto lo paso por el agua, así. La cebolleta también. Le doy un meneíto así, con la cuchara de palo. Una gotita, los vamos a hornear. Podrían ser rojos o verdes tranquilamente, no pasa nada. Un poquito de sal. Estos se van a asar aquí como en 35 o 40 minutos. Ahora, que esto ya se ha dorado, le añadimos los trozos de rabo. Se nos va a hacer en 35 o 40 minutos. Añadimos esta agua, tomillo, así una buena cantidad de tomillo para que le transmita olorcito. Perejil, sal y el vinito, que le va a dar sabor y le va a dar un poquito de color. Cerramos. Ahí. Cuando empiece el vapor, lo vamos a tener 40 minutos. Ahora, vamos a marcar el arroz. En esta tartera, ponemos 3 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra y ponemos 2 dientes de ajo enteros. Pum, pum, dos golpes. Aquí. Tenemos ya el aceite calentito. Entonces, ahora lo que hacemos es poner en el arroz. Le doy dos vueltitas al arroz, así. Y ahora, con un colador, colamos el caldo. Esto dejo que repose aquí un poquito, para luego sacar los trozos de rabo y sacarles la carne. Este golpecito primero de espuma se los vamos a quitar con un cacillo. Ahí. Y me quedo pelando los pimientos, que ya los tenemos asados. Le quitamos el rabito, apoyo aquí en la fuente y con un poquito de temple, entempladito, se pelan mejor que en frío. El rabo, ¿veis? Con un tenedor le quito la carne, así lo desmigamos un poquito. Y esto lo añadimos ahora al arroz. Aquí, los últimos toques. Mezclado el rabito con el arroz. Hago unas tiritas con los pimientos que hemos asado. Así. Ahora lo que hago es ponerle una pizca de sal, una gotita de aceite, así. Los mezclo un poquito. La sal y el aceite. Le pongo unos pimientitos así salteados. Y el resto ponemos en el platito para acompañar. Es bueno que los arroces, una vez hechos, se asienten un poquitín. Y queridas amigas, Arquiñano ha terminado con esta rica receta de hoy. ¡Gracias!